hola a todos bienvenidos al canal y como pueden ver en el título del vídeo hoy les traigo una review de este producto de la marca cloran y es un tratamiento anti caídas para caballero a base de extractos de quina y bueno nada son unas ampollas y que si te interesa te invito a seguir viendo el vídeo y bueno nada es este tratamiento anti caída como pone aquí anti hair loss treatment for men y dice que este ayuda y que va de manera progresiva ayudando a regenerar oa evitar la caída del cabello dice que es una fórmula nueva y que es a base de quina trae 12 ampollas y dice que es un mes de tratamiento pone acá verdad este bueno acá tienen bien en francés esto es en inglés y bueno nada así bien la presentación esta caja se le quita y dice que habían dos es uno uno viene para el caballero y hay uno que viene para mujeres acá pone que es un mes de tratamiento yo tengo si ya tengo el mes utilizando lo creo que tengo voy a llegar al mes casi que lo termino se abre acá al abrirlo viene así viene en esta presentación acá están las ampollitas vamos a sacar de la cajita para que podamos verla verdad viene así no sé si pueden ver este estas son las ampollitas que ya he usado ahorita me quedan tres más una que estoy esté utilizando trae de este lado unas boquillas y bueno nada son 12 ampollas y trae esta muestrica de champú de la marca clorane también dice que es un champú alaquina que tiene extracto de vitamina b y bueno nada fue una muestrecita yo voy a empezar primero con la muestra bueno quiero decirles que el tratamiento que no me gustó mucho quiero decirles de antemano que no me gustó mucho lo que más me gustó fue esto fue el champú pero estaba buscándolo como loco acá en venezuela y bueno saben que es imposible pero el champú me encantó porque aparte que bueno huele mucho a quina me fascina el olor a quina este el champú no sólo me gusta el olor sino como me dejó la textura del cabello este lo utilicé para dos veces me dio para dos veces traía 10 mililitros y este champú que dice que es un champú estimulante y fortificante me dejaba el cabello aparte de limpio muy limpio de verdad mi cabello es muy fino yo tengo el cabello rulo pero fino la que lo tengo muy fino es un cabello que tiene personalidad propia es un cabello muy delicado que se tiende a quebrar se rompe muchísimo y bueno este champú de verdad que voy a decir que todos los champús que yo he probado chicas y chicos este champú me ha parecido excepcional porque si sentí que a lo que me lo eché y deje sacar mi cabello de manera natural este no se le dio algo el cabello que me lo sentía como más no sé si grueso o más manejable más no sé cómo definirlo un cabello humectado pero bien pues me gustó la textura que dejó de mi cabello y acá pone que vamos a ver clorana en champú champú no veo español por acá bueno voy a leerlo en inglés aquí está champú alaquina con complejo vitamínico b clorana estimulante y fortificante para la caída del cabello cabello es desvitalizado es suficiente una sola aplicación aclarar abundantemente en caso de contacto con los ojos aclarar bueno no dice más nada pero me imagino que este también ayuda en lo que es la caída del cabello y todo eso y yo se los recomiendo sería bueno que lo prueben yo si lo consigo el que sepa dónde puedo conseguir estos productos y dónde puedo conseguir sobre todo este producto este champú de quina por favor notifíquenlo porque verdad que es necesario a mí se me estaba cayendo o se me está cayendo mucho el cabello todavía sufre caída del cabello y bueno eso me tiene preocupado y bueno este champú me gustó ok ahora paso a las ampollas como les dije las ampollas son estas que ven acá son 12 ampollas que vienen acompañadas de dos aplicadores de esta forma las ampollas vamos a abrir vamos a agarrar una básicamente esta que está vacía no es tan fuerte la quina que lo marca aquí verdad vienen con esta etapa uno lo destapa y coloca este pico aplicador y bueno esto lo que hace es que lo bates y te lo vas colocando por toda la raíz del cuero cabelludo solamente se aplica el cuero cabelludo porque tiene un poco de alcohol de hecho es una ampolla bifásica vamos a ver una llena la ampollita llena es así verdad no sé si pueden verlo es bifásica y nosotros lo que hacemos es que la batimos y se convierte en este gel naranja que bueno tiene una base del aceite de quina y creo que una base es como de alcohol o algo así y bueno nada el producto voy a hablar del producto como tal este producto yo me lo coloco yo me lavo el cabello dos tres veces a la semana por lo que yo me lo coloco cada vez que me lavo el cabello no me lo coloco todos los días al principio sí que noté un poquito de diferencia sentía así que el cabello se me estaba como haciendo un poco más fuerte no se me caía tanto pero luego de la primera dosis vamos a llamarle de 2 4 6 de estas 6 ampollas yo noté que ya esto no me hacía nada mi cabello se sigue cayendo igualmente se me cae por montones cuando me peino se me cae cuando me baño se me cae cuando me desenredo se me cae mucho es un rollo de cabello verdad que boto cada vez que me peino ojo en tengo mucho cabello también y este se me mantiene pues tampoco es que estoy calvo ni que se me están cayendo ni tengo pelones pero si boto mucho cabello chicas yo no sé díganme si eso es normal o si tienen alguna recomendación alguna fórmula casera algún tratamiento que ustedes vean que puedo utilizar por favor recomiéndenme porque bueno este lo voy a terminar pero básicamente no me funcionó yo no lo no lo recomiendo particularmente este de hombre verdad que no lo recomiendo pensé utilizar el de mujer a ver qué tal pero este no me gustó y de verdad que no lo recomiendo no me hizo nada chicas nada nada ni el cabello ni me creció ni evitó la caída ni nada de eso de verdad que yo no lo repito y no gasten su dinero porque esto tiene un costo como de 700 bolívares yo tuve la oportunidad de comprarlos en 400 porque la chica se confundió del precio no sé cómo fue la cuestión pero básicamente de verdad que no se lo recomiendo si les recomiendo recomendadísimo con los ojos cerrados este champú que me gustaría comprarlo y hacer todo el tratamiento por lo menos por un mes con el champú a ver cómo me va a ver si me pone más grueso el cabello me lo refuerza pero esto no lo recomiendo y bueno básicamente fue eso que les dije las ampollas vienen en vidrio y la presentación está muy bonita pero no funciona acá pone cómo es el modo aplicación no sé si pueden verlo acá pone cómo se abre en el botecito cómo se hace y aquí bueno se va apretando y se va colocando en las raíces en división del cabello pero bueno nada a mí no esto no me ha hecho nada el otro mundo yo no creo que yo vuelva a repetirlo al menos que como le digo repita el de hombre el de mujer perdón a ver qué tal va de pronto como mujer la mujer tiene otra composición tiene a lo mejor unas hormonas no sé qué será y bueno lo probaré a ver qué tal pero por ahora de verdad que este producto chicas no vale la pena y chicos no vale la pena invertir porque no siento que me dio ni fortaleza ni brillo ni que me evito la caída del cabello aunque pone acá pone 93% de estimulación no es verdad no no lo recomiendo básicamente y bueno nada esta fue la review espero que les haya gustado cualquier pregunta duda recomendación comentario hágamelo saber por acá en los comentarios y bueno nada gracias por ver por ver estar allí y que nos vemos les mando un beso y un abrazo inmenso chao hasta el próximo vídeo